Hola hermosas bienvenidas a mi canal aprendiendo con Mari hoy vamos a aprender a hacer una trenza con ligas para las que aún se les dificulta trenzar acompáñenme a ver el proceso de esta trenza empezamos sacando una sección aquí en la parte frontal de la cabeza y vamos a hacer la división como si fuéramos a hacer un círculo para este peinado vamos a estar usando estas cuentas de plástico hay personas que las nombran como chakiras pero para mi la chakira que yo conozco es diferente pero son estas cuentas con las que se pueden hacer un sin fin de manualidades yo voy a estar usando dos colores blanco y rosa pero ustedes pueden usar un solo color o diferentes colores también voy a usar ligas blancas y ligas rosas y un ganchillo de estos con los que tejemos crochet antes de empezar vamos a colocar la liga en la cuentita doblamos la liga y la metemos por el hoyito de la cuenta así metemos el ganchillo por en medio de la liga y jalamos el otro extremo de la liga y lo pasamos por en medio ahora colocamos la liga en uno de nuestros dedos para tenerla lista para cuando sujetemos la coleta cuando ya tengamos bien pulido este cabello que separamos lo sujetamos con la liga que ya tiene la cuenta le damos las vueltas suficientes hasta que nos quede bien firme nos aseguramos que la cuenta nos quede en el centro de la coleta ahora separamos el cabello de esta coleta por la mitad así nos llevamos esta parte de cabello hacia arriba y lo sujetamos con una pinza de este lado izquierdo sacamos una sección de cabello así como sacamos esta sección sacamos otra sección igual del lado derecho sujetamos esta sección con una pinza para sacar la otra sección pulimos bien ambas secciones las unimos y la sujetamos con una liga negra o con una liga transparente y el cabello de esta coleta también lo separamos por la mitad así tomamos esta parte de cabello que separamos de la coleta anterior esta sección que separamos aquí arriba la bajamos y la volvemos a unir con la sección de abajo pulimos un poco la sección y la sujetamos con una liga con la cuenta de otro color extendemos un poco esta parte y esta coleta también la separamos por la mitad nos llevamos esta parte hacia arriba y la sujetamos con una pinza de este lado izquierdo sacamos otra sección de cabello y unimos la sección que separamos de la segunda coleta pulimos muy bien esta sección y sacamos otra sección igual en el lado derecho y de este lado también unimos la sección que separamos de la segunda coleta ahora unimos ambas secciones y sujetamos con otra liga negra volvemos a separar este cabello de esta coleta por la mitad y por el medio nos traemos la sección que separamos de la coleta anterior bajamos la sección que separamos arriba cepillamos un poco y sujetamos con otra liga con la cuenta extendemos un poco así y las secciones como estas que separamos primero acá arriba esas también las vamos a extender con mucho cuidado así les damos el volumen deseado y así seguimos haciendo el mismo proceso hasta terminar les voy a dar un tip que a mi me ayudó mucho para facilitarme el trabajo antes de empezar a hacer el peinado yo metí las ligas en las cuentas las blancas las coloque aquí en la pata del peine y las de color rosa las coloque aquí en el topsy tail con este tip fue mucho más fácil hacer este peinado y y y y aquí ya voy a agregar todo el cabello y seguimos haciendo el mismo proceso hasta terminar todo lo largo del cabello aquí al final unimos todo el cabello y volvemos a sujetar pues así nos quedó esta hermosa trenza bueno pues esto es todo por hoy espero que les haya gustado y si les gustó déjenmelo saber en un comentario o si quieren ver más trenzas como esta también déjenmelo saber las espero la próxima semana con un nuevo vídeo yo soy Mari y me despido deseándoles como siempre que tengan un excelente día y y y y y y y y y